Número 81, el tema de fenómenos térmicos, el hielo que está a 0 grados Celsius va a incrementar, va sobre el calor y el vapor que digamos está a 100 grados Celsius va a experimentar pérdidas de calor, entonces ambos se van a mezclar y van a terminar siendo líquido. La primera alternativa es calculando el calor de transformación 1, tenemos la masa que es 200 gramos y la latente de fusión que es 80, entonces nos sale 16.000 calorías, por lo tanto es verdadero. Luego la segunda, que el calor ganado es igual al calor perdido, el calor de transformación 1, el calor sensible de la masa de hielo va a ser igual entonces al calor de transformación de la masa de vapor y el calor sensible 4. Entonces operando vamos a tener que esta masa nos sale esta vez 40 gramos, entonces por lo tanto sería falso porque la alternativa nos indica 30 gramos. La tercera alternativa es verdadera porque vamos a hallar que es el calor sensible 4.000, entonces hallando vamos a tener que sale 2400 calor. Entonces en este caso la tercera alternativa es verdadera, por lo tanto tenemos nuestra recuesta que sería verdadero, falso, verdadero.